Pero bueno, de momento, aparte de esa primera sangre, está siendo un inicio de partida bastante tradicional, bastante quieto, y aparte de eso, nada más que remarcar, también volver a decir eso de los ítems que ha seleccionado Link, no sé si irá por esa piedra filosofal, sería sin duda una sorpresa, pero bueno, quién sabe, a lo mejor Quentin sabe algo que nosotros no sabemos. No lo sé, es extraño que empiece con eso, de todas maneras sí que es verdad que es importante, que Riot ha querido cambiar sobre todo esto del cambio de línea y dar más viabilidad al support, cuando digo yo que pondrán, espero que no se han arrepentido, el parche de que, porque sí que verá que han puesto un parche, un mega parche buenísimo, que hay muchos cambios con objetos y cambios de personajes, hay mucha gente que no sabe que es que aún quedan muchos cambios por delante, o sea, el buffo del balón todavía da esta distancia, de ataque y poder de habilidad, los inhibidores todavía dan superminions, y hay alguien que no lo sabe, supuestamente los inhibidores cuando los tiremos en esta temporada 2014, no van a salir superminions, van a salir minions más fuertes, pero no van a ser superminions, y sobre todo el cambio que a mí me parece más importante de cara al deadly game, es que el jungla no va a recibir ayudas, porque los minions van a salir al minuto 1 en vez de a 1.30 y los de la jungla al 1.30. Así es. Pero, bueno, digo yo que no van a recibir ayuda, realmente es más o menos lo mismo que tenemos ahora, pero en principio ellos quieren que el jungla sufra más, por eso también se redució, o se redujo, perdonad, se redujo ese cooldown del smite, precisamente para hacerle más viable la jungla al jungla. Pero, claro, luego nos encontramos con ese objeto del relicario, su del relicario, podemos ver 2-1-2, que bueno, ya comentamos eso ayer maletenidamente, luego si tenemos unos minutos volveremos con eso. Y de momento, Peke aguantando en medio, estaba quedando Link, Link que lleva bastante minions más que Peke, Peke por cierto se ha hecho un cáliz con esa Morgana, me sorprende bastante, pero bueno. La verdad es que sí, y mira los itens que se acaba de hacer el amigo Link, tanto el cuchillo como la piedra filosofal, va a oro por minuto, y la verdad, sinceramente, este chico sabe algo que nosotros no sabemos, porque esos itens no son para nada normales y cuidado en la toble. Vamos a ver si viene a por doble y recibe el eslo, voy a llegar en lockup, le saca en el plaza, ese atro recibe, cianide, un torretazo, pero está bien, y cuidado porque pillan a Reckles, recibe a la Q de Lee Sin, bueno, recibe a ese pequeño haras por parte de Lee Sin. Y de momento los cambios de línea no están perdiendo torre ni mucho menos, y de hecho, los dos son las líneas que están farmeando, entre comillas, ¿no? Sí que verá que es bastante menos de lo que deberían, obviamente es lógico, porque están uno contra dos, pero están farmeando bien, no han perdido torre tampoco. Ventaja de oro para Fanatic solo en farm, además de la primera sangre de 800 de oro, y me sorprende bastante, poco a poco veremos, me imagino, cómo se reduce esa ventaja, más que nada por ese doble objeto de oro que tiene Link, ¿no? Sobre todo si sigue solo farmeando la partida, y mira a Soad con los minions que se va a hacer ahora, pues en un momento se ha hecho 15 minions, bueno, 10 minions. Así es, así es, la verdad es que Lee Sin lo ha pasado bastante peor que Soad en ese cambio de líneas, vemos cómo enseña ya los primeros componentes de lo que probablemente termine siendo una Hydra, y a ver qué tal funciona el Lee Sin de Nientonso, no lo conozco tan bien como su Riven, pero sí que sé que es de un nivel altísimo, y cuidado Ziyanide que está buscando aquí al amigo Trix, que por cierto, una vez más, no nos confundamos, no es el streamer Trix2G, que lo he visto que preguntabais antes por ahí, no son la misma persona, y aparte de eso, Quentin, parece ser que ambos equipos han decidido descartar el ritmo frenético que hemos visto en las dos primeras partidas, y ahora se están tomando las cosas con mucha más calma, además, que se está haciendo el cambio de líneas. Están ahí tomando fotos con tranquilidad, efectivamente volvemos al 2 contra 2 y 1 contra 1, donde Shibana tiene claramente ventaja sobre el stream, solo por farmeo, me imagino que por experiencia también, y por cierto, están comentando un dato muy interesante que han dado por el stream, y es cierto, si tú ahora mismo tiras el aplastar al primer buffo, al empezar a hacerlo, cuando llegas al segundo lo vuelves a tener, y, hombre, si obviamente haces campamento de por medio, desde luego, ¿no? Pero es verdad, podéis tirar el aplastar y ser más rápidos incluso, pero bueno, ya decimos que eso supuestamente está todo pactado, llega Yelustal, impacta con el gancho, pero aparece Jarvan, le monta el cataclismo, le saca en el flash, la promu se mete, Yelustal está muerto, va a ser la primera kill para CNG, la primera para doble lift de la partida, y es que hay gancho raro, que nunca es bueno dar, pero claro, Yelustal no poco lo sabía. Así es, y Trix ahí no ha perdonado, además, a Frumo, que también se ha flasheado para entrar dentro de esa ulti, y primer kill de la partida que se lleva el amigo doble lift, en la partida anterior ha terminado fideadísimo, y sin duda el equipo de Fanatic sabe que esto no puede convertirse en tendencia, ¿no? Ahí vemos el intercambio entre Reckles y doble lift, me sorprende una vez más el gran daño que hace este campeón, que hace Lucian en línea, bueno, no solo en línea, sino que después en teamfights, es impresionante. No, desde luego pegas un salto de calidad brutal, ¿eh? Y por cierto, estoy preguntando el parche, estamos jugando en el parche de Jinx, así que Jinx obviamente está habilitada, se ha visto sobre todo en el día de ayer, hoy parece que ha decaído un poco, pero sí, sí que se puede jugar. Y respecto a las runas que también habéis preguntado, las runas de CDG, bueno, las de CDG, las de Fanatic, las de 2, no, se pueden ver. Sí que es verdad que hay jugadores que utilizan las mismas runas que en su página de runas, pero hay jugadores que no. Hay jugadores que cambian de runas en torneo, y bueno, cuidado porque Peke se mete hacia adelante, se mete con el flash, llega con el escudo, pilla el link perfectamente, Link se tira al click, flash ya también el binding de Peke lo falla por poco, Link se escapa, los dos medios sin hechizos, Cianide también hasta el flash, así que realmente rentable la jugada para CDG. Y Oriana, en momentos, esos objetos de oro, pues les está sacando rentabilidad en el sentido de que le está farmeando lo mismo que Peke, y se está llevando más oro gracias a él. Y mientras vamos a ir en botnipo campeón, Jerustal Rave, Jerustal va a volver a morir, él lo sabe, es otra kill para Doble Leaf, 2-0 la de carry de CDG. Y el hecho de no tener flash, se nota, ¿eh? Pues sí, los jugadores a estos niveles lo tienen más que timeado, más que presente a la hora de decidir sus rutas de gankeo, por cierto, antes no lo hemos comentado, Link, que ha sobrevivido ese intercambio, ese gankeo entre Peke y Cianide, principalmente gracias a ese limpiar que comentábamos al inicio de la previa de este partido, y a todo esto, Quentin, repetimos lo mismo que hemos dicho con el primer kill que se ha llevado el amigo Doble Leaf, se pone 2-0, ahí vemos como ahora probablemente se haga esa sanguinaria, y la verdad es una tendencia que no pueden permitir los chicos de Fnatic que se siga llevando a cabo, que se sigue dando, porque Doble Leaf ya lo ha demostrado, es capaz de echarse a todo CLG a la espalda y tirar del carro como el que más. No, desde luego, cuando tienes que carrear, en el sentido de que, cuando es el que tiene que ganar la partida porque va bien, normalmente lo haces, así que es verdad que los resultados de CLG últimamente no son muy buenos, me refiero a torneos, en el sentido de que CLG se ha quedado fuera del mundial, CLG no hizo una buena LCS norteamericana, y bueno, podemos ver otro gan de Jarvan Bot, sí que es verdad que tienen ese pinguar donde puede entrar Jarvan, pero Yellowstar sigue sin flash, y Leona tiene ulti, así que tenga un cuidado, de momento, Rekles está un poco adelantado, va a tirarle a la linterna, se tiene que escapar, Doble Leaf también ha perdido la mitad de la vida, Rekles va a va a quedar ultima, te una pillan a Yellowstar, pero lo hace perfecto Yellowstar con la E, y se va a salvar gracias a eso. Bien Yellowstar ahí. Por parte de Yellowstar ahí, que ha parado a la perfección el avance de Afrumu, a todo eso, volviendo a hablar un poco de esa top lane, cuidado que han enganchado a Afra. Sabemos que se van a por la Frumu, Afrumu que está decidiendo mucho, no tiene prender encima, encima salta el escudo, Dekles se da la vuelta, porque también pega a Frumu, a cambio no quiere volver a hacer lo mismo que le pasó a ellos en la primera partida, matar a alguien, pero luego que mueran los dos, Zidane que también aparece, tiene W, vamos a ver, se puede ir a por Doble Leaf, Doble Leaf tiene los dos chizos, llega también 3, el salto de Jarvan con el combo para escapar, Yellowstar falla el gancho, y ni entonces puede morir, tiene un prender encima, pues llega el escudo, Soaz se va a meter, Soaz se va a meter, Soaz puede morir, Soaz se lleva la kill, no va a tener que flashear, quien para Soaz 1 con 1 con esa Sibana, y se va a llevar la torre top, una vez más el genio francés, que vuelve a ganar otra línea. Pues sí, espectacular, espectacular, juego que nos está enseñando Soaz a lo largo de esta Interestream Masters, ya lo hemos comentado varias veces, que la diferencia entre un profesional y un jugador normal es que el profesional sabe exactamente dónde están sus límites y hasta dónde puede llegar, y ahí lo hemos visto, más de uno ver a tirar un Panic Flash ahí para escaparse la torre, y cuidado, hay gancho sobre Amo. Vamos a ver por qué le demarecibe el último antes de 3, perfecto el rango, pero tiene un prender, aún así debería morir, se mete Cianid, efectivamente se lleva esa kill, y eso que Reckless no estaba, kill para Fanatic, que se van a 1.400 de oro, esa torre les da ese salto de calidad, y mientras en medio, pues los dos farmeando, tranquilamente, sí que es verdad que Link debería tener ventaja en cuanto a oro, simplemente porque lleva con esos dos objetos de oro mucho rato, y los está delimpiando, y les está reventando bien, y mucho ping, por cierto. Pues sí, y a ver cómo resulta esto, de momento, Fanatic, tras el campeón que se ha llevado a la bola, y ha conseguido darle la vuelta a este marcador de Kier, ahí veníamos a Cianid intentando robar ese azul, de hecho está insistiendo, además Soaz está por ahí, así que probablemente termine en azul para Fanatic, para los de Peke, y ese dragón, Quentin, que ahora está en el punto de mira de ambos equipos, pero que sin duda Fanatic se encuentra mucho mejor posicionado para llevárselo. Y además se acaban de robar este bufazo muy importante, ¿no? No solo que le voy a permitir a Peke poder tener más posibilidad de medio, y madre mía, a Yellowstone le han vuelto a cazar, otra kill para Doble Leaf, las tres sobre Yellowstone, ni en tonso se va a llevar la torre de top, Soaz ha dado una vuelta muy larga, como bien decías, por el dragón, y en ese sentido no ha salido bien con el objetivo. Y aquí vemos, aquí vemos al amigo Link intentando robar ese azul, aparece por ahí ex Peke, ni en tonso, que va a hacer la cobertura, gran movimiento por parte del Lee Sin, y cuidado que no lo intenten robar. Pues se lo va a quedar Peke, ¿eh? Se lo ha llevado Peke, pues sí, vaya máquina. Vamos a ver porque Peke se puede poner agresivo, está buscando a Lee Sin, sabe que no tiene ese flash, va a buscar con el ulti, le falta un poquito el binding, lo falla Peke, sigue añadido por ni en tonso, ni en tonso que quieren esperar a que salte, sobre el guardia, debe ser que tiene alguno, pero va a saltar sobre los fantasmas, salta y se va. Y mientras TLG ha tenido el dragón, pero no es buena idea, está muy tocado también, Trick, Double Leaf no tiene mana, Afromusic está full, pero claro, el support, pues hombre, daño, 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 no hace. Pues no, para nada, y ese dragón era un call brillante por parte de TLG, aunque a eso Fanatic ha sabido responder con velocidad, hemos visto como tanto requerir, cuidado, ese Comancho, güey. Bueno, pues, vamos a gober, se van a por ni en tonso de momento, el gancho de 3 también tiene que saltar sobre su compañero, el Showway, como tú decías de Oriana, pero ha sido para defender a Torre, más que nada, yo creo, simplemente para meter esa presión en la línea. Y de momento quieren meter más presión en esta torre de medio, vamos a ver si se ha llevado a Fanatic o no, pero sí, sí parece que va a caer, efectivamente, torre para Fanatic se la lleva a Peke, que puede cogerle de momento Jarvan, escapa muy bien con la linterna de 3, no tiene que flasear Peke, y mientras botlane, llevamos un rato sin ver a Reckles, Reckles que ya tiene esas fuerzas de trinidad, ese cetro vampírico, y veremos, no, por cierto, si Vanna se está haciendo una build de daño. Sí, y también Lucian, Nobeldip se ha hecho ese puñal estático, en vez de rusearse la sanguinaria, como ha hecho en la partida anterior, interesante decisión de itemización por parte del AD Carry de CLG, y como bien decías, hacía tiempo que no sabíamos nada de Reckles, ya tiene esa trinidad terminada, y Reckles que es de los que las mata callando, vemos cómo gana en farm al AD Carry de CLG, y CLG que, por cierto, se tira por ese primer dragón de la partida, Quentin. Bueno, por el momento el dragón está a la mitad de vida, pero Fanatic puede defenderlo, Peke además tiene ese ulti, aunque Peke está muy lejos, vamos a ver si los otros cuatro pueden evitarlo, me parece muy difícil, pero Cerej que busca el engage, se mete con el cataclismo, Atros intenta escapar, de momento lo consigue, salta fuera del cataclismo, el dragón no se ha reiniciado, y a ver qué ocurre, porque siguen pokeando, Trix está muy tocado, el gancho perfecto de tres, pilla la link, vamos a ver qué ocurre con el dragón, el dragón de momento no lo acaba nadie, parece que sí, se para por Trix, quiere matar a Trix, de momento es que ha muerto Trix también, la pasiva salta de Cianide, el dragón es para Fanatic, puede morir, va a caer ahora mismo también, kill para Peke con el ulti, se mete Soa, se lleva Doble Leaf y la racha, pilla a Nientoso con el Binding, Nientoso va a morir también, kill para Reckles, cuatro kills para Fanatic, además de ese dragón, a cambio de Shibana, Thresh y la pasiva de Atrox, gran movimiento de Fanatic, y no sé tú, pero yo las cadenas de Peke no las he podido ver muy bien. Han conectado sobre Afrumu y sobre Nientonso, pero bueno, no ha sido un factor determinante o muy determinante en esa team fight, ya que Ispe que ha llegado algo tarde, porque recordamos cuando cuando se ha iniciado ese intercambio, estaba en su base, pero bueno, de todos modos, el factor determinante de Quentin, compartirás la opinión conmigo, ha sido que Trix ha sido brutalmente zoneado por los de Fanatic, lo han alejado muy bien de ese dragón, lo que ha permitido que, si no me equivoco, Soad, quitar el trabajo, lo cual ha sido un gran movimiento por parte de Fanatic, y se ponen, se ponen en cabeza, ¿no?, por primera vez, de forma significativa, y lo vemos con aproximadamente unos 4K, y los chicos de Peke, que empiezan a despuntar en esta tercera partida, a lo mejor de tres. Bueno, recordamos que el que gane tiene el premio de jugar contra el equipo de Rarum, contra Gambit, la final, y va a contar porque de momento Dobley decide, madre mía, que paliza gitana por parte de Soad, kill para Peke, y mientras se molen, otra vez pillan a Jerustá, pero no debería morir esta effort, porque sí que pueden dar la vuelta, incluso ha promulgido muchos años, regresa este tocado, se van a dar la vuelta, no quieren pelear, no muere nadie, Fanatic matan a Dobley, y Fanatic va, 4.000 de ventaja, minuto 18 de partida, y ahora mismo, buscan matar incluso a Trix, no, pues sí, ahí como sueles decir, Quentin, Dobley ha pegado de partido, se ha encontrado tres miembros de Fanatic, en toda la cara, y no ha podido hacer absolutamente nada para sobrevivir, además no tenía ni el flash, ni el limpiar, y un dato importante, una vez más, el amigo Cianide, tirando del carro, cuidado porque no enganchaba. Y Peke, que pillazo, muy de momento, espera tirar con el ulti a los dos, perfecto, como madre mía, que bien lo han hecho, levantan a todos con el doble kill, esta vez para Cianide, doble, Lucas por su parte, también saltaba Soad con el dragón, buscan el azul, y se lo van a quedar, otro azul para Peke, y Soad de momento, con este dragón, impecable, bueno, ha muerto, pero por lo demás, impecable. Pues sí, la verdad es que, se está marcando, se está marcando una auténtica eliminatoria, de lujo, el amigo Soad, que como comentábamos, está yendo a puro daño, y lo que está diciendo antes de que, cuidado porque ahora dirían a Dobley, no sé qué hace ahí. Y Dobley va a morir, vamos a ver si escapa, efectivamente no lo va a hacer, también el gachondeo, otra kill para Soad, 3-1-6, y lo de los mardillos, pues, lleva dos, ¿eh? Pues sí, está un poco distraído el AD Carry de CLG, y como comentaba, ahora sí, a la tercera va la vencida, en mi opinión, es el amigo Cianid, el que está tirando del carro, fijaros, 3-0-5 en ese marcador de kills, hasta hace nada, iba 1-0-5, para mí, el jugador más impactante de CLG, en lo que vamos de partida, seguido muy cerca de Soad, y cuidado. A Soad le han pillado, madre mía, le ha sido mucho daño, pero aún así no va a morir, llega a Catarismo, Yalban, Yalban explota, grandísimo bañil de Peke, que pilla a Fromu, sin quererlo, a Fromu tiene que placer, tiene un prender, no va a morir, Peke puede caer, se queda muy poquito con el último torretazo, no, va a caer Peke, pero, grandísimo gancho de 3, pillan a Link, el bañil de Peke, que ni en Tonso, se tira limpiar, Link se va a morir, a eso, ni en Tonso, tiene que saltar sobre su compañero, también saltaba, si no me equivoco, Soad con el dragón, no, no sé quién ha saltado hacia adelante, pero no ha muerto, era Fianida, ah, Fianida y solda con antes, efectivamente, y, bueno, el caso es que, le está saliendo provechoso a la, la Morgana, Fanatic, pues sí, la verdad es que sí, ahí lo vemos, 2-5 en el marcador de kills, 3-1 en torres, esta fase de líneas, que sin duda alguna, la ha ganado Fanatic, que está transicionando muy bien, a mid game, y a ver cómo evoluciona esto, pero de momento, pinta mal para el equipo de CLG, por cierto, Doble Leaf, que ya se ha terminado esa sanguinaria, ni en Tonso, que hace lo propio, y va por la Hydra, aunque va muy atrasado, respecto a su, a su top laner rival, como es Soad, ya vemos como tiene la hoja del rey arruinado, y ese bacteriófago, además de estar avanzando, hacia ese randuin, y el próximo dragón, que aparecerá aproximadamente, en un minuto, 30 segundos, y sin duda, es un objetivo que CLG, no puede menospreciar, ni mucho menos, ya que de conseguirlo, Fanatic, se alejaría mucho, de sus posibilidades. Hombre, realmente, CLG tiene que intentar, no sé, un cambio en la partida, es como lo que le pasaba a Fanatic antes, además la ventaja, duro más o menos la misma, para el minuto, en la segunda partida hablo, y desde luego, hay Fanatic, no de su brazo a torcer, y aquí tenemos a Jilustra, con ese oráculo, por cierto, el oráculo también recordamos, que no, se va a, a ver más en el juego, porque básicamente, Río lo ha removido, decisión acertada para algunos, equivocada para otros, pero bueno, está hecha. Nunca, nunca llueve a gusto de todos, Quentin, pero ahora es el momento, de hacer cambios, en la meta del partido, y cuidado a Link, que se le está preparando, una fiesta, todo esto, Doublelift, sigue en la bowling, farmeando, a ver que, a ver que sucede, con la edad de Curry, que ya ha pecado de tardío, en la primera partida, y a ver como, como defienden esta torre, pero tiene más que complicado, los de CLG. Por el momento, vamos a ver otro, binding de Peke, que impacta a Trick, le quita bastante vida, sigue en el charco, y recordamos que el charco, cuanta más vida has perdido, más daño te hace, Doublelift, haciendo push de bot, y Fanatic, que se apunta, no tiene ningún problema, pero, quieren intercambiar torres, parece, o buscar incluso la pelea, de momento, esa segunda torre, se la van a llevar igual, y veremos, si pueden pillar la de, inhibidor, que es yo creo, lo que buscan, porque Doublelift, va a poder va a quedar a gusto, pero es que Ciania, por ejemplo, ha tenido que vaquear, a ver si Ciania, aguanta allí el ultrar, perdona, Doublelift recibe muchísimo año, en este caso, Mientonso, otro buen binding de Peke, y a ver que ocurre, porque sigue Fanatic, metiendo presión, no sé, yo lo veo bastante apuro, la verdad es que, el amigo Doublelift, ha conseguido llegarse, esa torreta de tier 2, de la bot lane, además, lógicamente, de la torreta de tier 3, a ver como evoluciona esto, el dragón, que está vivo, y pilla a Doublelift, baqueando, pero ambos equipos, sin duda, van a querer contestar, ese objetivo, aunque una vez más, el que se encuentra, mejor posicionado, para llevarse el gato al agua, o el dragón al agua, es Fanatic, cuéntame, bueno, el dragón, el dragón al agua, además está en el río, no, jejeje, chistazo, bueno, lo importante es que el dragón, se lo va a hacer Fanatic, dragón para Fanatic, se van a, casi, 7k de oro, que se cumplen ahora mismo, y de momento, vamos a ver como afrontan, los próximos 6 minutos, de la partida, del tiempo entre dragones, básicamente, porque intentaban hacer ese push, y, de hacer 5 contra 4, cazar a alguien, matarlo, y tirar más torres que Doublelift, pero, no lo han conseguido, ¿no? y, vamos a ver si, si lo consiguen, de otra manera, hay que ver también los objetos, por poner un ejemplo, del Lee Sin contra Shibana, si es verdad que Lee Sin ni en 2, se ha recuperado muy bien, en cuanto a Farmeo, pero la Hydra, eh, no va a poder hacer Splifford, es básicamente, la Hydra que se hace con Lee Sin, es porque es un objeto, que te permite pulsar la línea, muy rápidamente, o sea, haces, eh, Hydra, Autotax, y me parece que te haces los 6 minions, y, así es, vamos a ver, ¿qué hace? porque otro gran baile de Peke, pillan a Link, se mete, se va con el dragón, Avergure, se mete a Daniel también, muchísimo año, el ultimate de Oriana, también pilla muy bien a Daniel, y Daniel puede perder la pasiva, Reckles se lleva la kill, es la racha para él, pueden ser 2, y entonces muere, madre mía, Reckles recibe muchísimo año, Reckles que esquiva, el ultimate de Doblelift, o eso, pues que Doblelift lo falla, podemos ver de dos maneras, Peke se mete, tira las cadenas de corrupción, se ha llevado la kill, van a ser 2 para Peke, doble kill para Peke, pueden ser 3, no, kill para Shibana, gran ultimate de Peke, como lo ganan, 4 por 1, en esta pelea para Fanatic, y van a por esa toleta inhibidor, aunque a mí no me parece buena idea del todo, básicamente, porque están tocados de vida, y a Fanatic también. Pues sí, gran ulti por parte de Peke, que sin duda ha marcado la diferencia, en esa última teamfight, consiguiendo bloquear el kill sobre Afro, y sobre Nientonsock, hasta el momento, era un 1 por 1, al final hemos terminado, como bien has dicho, que tiene un 4 por 1, y Fanatic que todavía se le escapa más a CLG, ahí vemos la diferencia en oro, aproximadamente unos 9K, 5-3 en torres, 2-0 en dragones, y que a ver cómo evoluciona esto, pero a falta de tirar el inhibidor, poco más desfalta a los chicos de Peke, para terminar de ganar esta partida, que una vez más, pinta más que bien. Hombre, desde luego la ventaja que tienen de oro, ya es brutal, ¿no? Y sobre todo, lo que decimos siempre, sí que es verdad, sí que es verdad que, las distancias pueden ser más largas o más cortas, en cuanto al oro, pero luego hay que ver la asociación de las teamfights, y en las teamfights, de momento, los Fanatic las están dominando claramente, de hecho, en esta Peke ha tirado un ulti, quizá un poco tardío, pero su ulti ha sido brutal, ha permitido hacerse 3 kills a Fanatic, y de momento vamos a ver, porque Peke tiene 6K terminado por fin, camino del grabador, me imagino que ya tiene esa segunda, parece seriamente grande, y por hablar de todo un poco, bueno, vemos también a Sibana, que aunque parezca que se está haciendo el mazo lado antiguo, no está haciendo así, así es, y de momento, pues aquí sigue empuseando, metiendo presión, pero CLG tiene que, bueno, tener cuidado, y que se aparezca como decimos la Virgen, porque está muy por detrás, no han tirado todavía un inhibidor, eso sí es verdad, pero bueno, les hagan mucho. Lo tienen muy complicado, y vemos como a duras penas, consiguen aguantar esa torreta de medio, además de estar por ahí acechando Soaz, por el lateral, se puede tirar con la ulti, en cualquier momento, y muy complicado lo van a tener, a los chicos de CLG, no solo para defender esta torre, sino para defender la siguiente, que es la verdaderamente importante, y a ver cómo, a ver cómo termina esto, pero sin duda, un error aquí, Quentin, que cuesta, no solo el inhibidor, sino también la partida. Hombre, si piden un inhibidor, con esa desventaja de oro, bueno, vemos que tienen que tener esta torre de medio, tirarla de Grati, no pueden defenderla, y Dopelich, de hecho, aquí vemos como se están haciendo los lobos, Fanatis, tiene ganada la posición de varón, si decide hacerlo, porque vemos que, de leje no tiene ni un puñetero guard, y Dopelich, parece que va a hacer la estrategia de Isha Pusear Bot, que no parece, de momento, buena solución, básicamente, porque, ahora sí que yo veo difícil, que definan 5 contra 4, antes si han podido hacerlo, bueno, pues desecho la opción al final, se va para la base, va a aparecer Reckles, y en Fanatis vemos, por ejemplo, a Soa sufriendo, parece que se está, se ha quedado ahí, cuando ha visto a Reckles farmeando en la bole, y no ha decidido quedarse, y cancelar ese back, pero bueno, a ver si le sirve el backdoor a Dopelich, la verdad es que lo veo complicado, lo veo difícil, y como bien decimos, la área de varón, como podéis comprobar, los chicos de CLG, no tienen ni un maldito guard, por el contrario, Fanatis tiene la visión completa, y absoluta de todos los alrededores, ahora sí, Doublelift se deja ver en el bot, y mira lo que está haciendo, la gente de XP, que transicionando, directamente hacia esa top lane, primer ping, por parte de CLG, al varón, así que, más o menos se lo huelen, y a ver en que termina todo esto, pero ahora sí, una vez más, CLG que tiene que andarse con pies de plomo, es que ahora mismo un fallo, es lo que hemos dicho antes, no, tener un fallo ahora mismo en la partida, lo decía Stoner, es perderla, y madre mía, pilla no a Reckles, vamos a ver, porque si flascha le pilla a Flombo, puede caer Reckles, se da la vuelta y se le mata a Flombo, lo va a conseguir, se lleva la kill, puede hacer ese 2 contra 1, vamos a ver Reckles, la madre le puede la kill, va a ser, y lo es, kill para Cianiden, no es un doble kill de Reckles, pero casi, como se ríe Cianiden, la imagen, lo estamos viendo, y no le ha salido nada bien la jugada a CLG, porque es un 2 por 0, y, va a perder un inhibidor, pues sí, además uno de sus principales wave clears, como es esa ulti de Doublelift, que estará cao por 20 segundos más, y cuidado porque han enganchado ni el torso, se paraba de la acción con esa W, y ya empiezan los chicos de Fnatic, a calentar esa torreta de inhibidor, que sinceramente, salvo milagro, va a caer, ahí está, y el inhibidor que va con ella, Cuenti. No, desde luego, una vez que han tirado la torre, inhibidor no lo pueden defender, y Grand Ballen de Peck, que se tiran encima de Trick, puede salir con el combo, lo consigue, está muy tocado, eso sí, el inhibidor, que es lo importante, va a caer Cianiden, va a perder la pasiva, pero vamos a ver si muere luego, de momento, Ranzo, W, de Oriana, se puede meter Peck, Flash se ha tirado, y mata las caderas, Piana 3, el Zonja no va a ser necesario, porque recibe una patada de Lissini, y se escapa, Peck está muy tocado, tiene Zonja activo, se mete, llama también, tira Catarrismo, salta Shibana con el dragón, buenísimo Zonja por Marte de Swan, y entonces puede caer, Shibana cae también, aquí se ha llevado Belich con la racha, la promuesta muy tocado, no va a morir nadie del CLG, están todos, pues, a uno de vida realmente, otro gran minding de Peck, que sabe que no va a poder matar, simplemente se va a poder ir, pero, el inhibidor Rarum, que es lo importante, Fnatic lo ha conseguido, más allá de eso, 11 candor de ventaja, y 18-7. Primer inhibidor de la partida, que cae para Fnatic, y una vez más, gran play, por parte de Soad, que se ha sacrificado, para zonear al equipo de Celgentero, y cuidado porque han enganchado a Afro, porque va a explotar, ni medio segundo, ha durado esa Leona, otro kill para Reckles, que se pone 5-0-7, habría que mirarlo, pero al menos en la partida anterior, no ha muerto ninguna vez, y en esta tampoco, no sé si en el primer partido, en la primera sí murió, una vez, y pillana Peck, Peck que muere, madre mía, vaya delete que recibe, por parte de Link, grandísimo softwave, se lleva la kill Link, Peck que ha muerto, pero bueno, el dragón es para Fnatic, siguen con ese inhibidor de ventaja, y ahora mismo lo que tiene que hacer CDG, es aprovechar, que no haya pecado, y el enemigo contrario, pero no pueden hacerlo, por la parte, Reckles de momento, lleva una muerte, y el nivelazo que tiene este chaval, especialmente en dos contra uno, que se ha hecho, por otra parte, bueno, no es una ventaja en Minions, le saca 90 Minions a Doblely, 345 Minions, un minuto 30, que es una barbaridad, para ser una de carry, pero bueno, seguramente le hayan dejado, el resto de líneas, para hacerse las, ¿no? Sí, seguramente, pero de todos modos, esos 345 bichos, no engañan a nadie, estamos ante un jugador, de un talento, excepcional, bueno, un talento y una dedicación también, porque lógicamente, esto, por mucho talento que tengas, si no le dedicas las horas de entrenar, que es necesario, no llegas a estos niveles, y poco, poco más hace falta decir, ¿no? Sí que es cierto, que Doblely es un grandísimo jugador, pero, a veces, la boca le pierde, y en esas declaraciones, se está demostrando, que fue bastante desafortunado, el ADC de CLG, de momento, 19-8, en el marcador de, en el marcador de Kills, aproximadamente, 12k de oro, a favor, de Fnatic, y Fnatic, que no se lo piensa, se tiran a por, a por ese varón. Y vamos a ver que puede hacer CLG, porque de momento, buen gancho por parte de 3, se meten todos a por Jarvan, Jarvan que va a morir, puede que no, se puede escapar, tiene el prender, pero con el escudo de Oriana, se va a salvar ese Jarvan, ahora, el varón está recibiendo mucho daño, pero también lo está haciendo, reclame, que está tanqueando, se mete el Soad, busca la kill, va por Trick, llega la W, el prender, y con eso debería caer, kill para Soad, otra kill más para esa, Ivana que va a 6-2, y mientras el varón está hecho, varón para Fnatic, y esta semifinal, te lo he dicho antes, Lourdes tiene que aparecer, esta vez para CLG otra vez, pero Lourdes, y Macarena, y no sé, y los del Río también. Michael Jackson haciendo el Moonwalk, también tendría que aparecer, para que CLG ganara esta partida, la verdad es que está todo visto para sentencia, lo único que tiene que hacer, para reafirmar esta certeza, es tirar el segundo inhibidor, y ya vemos como, Reckless y Yellowstar, estaban ahí presionando, esta línea de top, y, si nada, si nada cambia, y nada cambiará, probablemente cuidado, que harán enganchado sobre Link, le saca el limpiar, Link ahí, que le ha dado el botón del pánico, Wenti. Si, ha sido un pánico, es que realmente, es normal que haga eso, porque tú mira la visión que tenía de esa zona, si, se lo tira, porque él no sabe si está solo o no, hombre, desde luego, gastar un, mejor gastar un limpiar, a poder morir, por cierto, estamos hablando mucho de Reckless, de Soad, y de Peke, pero la partida de Cyanides para marcar, 4-0-10, con ese Atrox, que ahora mismo es prácticamente full tanque, Yellowstar, que pese haber muerto 5 veces, pues, todas han sido, pues, se han hecho un campeón brutal, sobre todo gracias a Capromu, le daba todos los ultis, eso es verdad, y, por otra parte, pues vamos a ver que ocurre, porque van a por este segundo inhibidor, Soad, que está metiendo presión en medio, quiere meter los minions en base, y, hombre, desde luego, Fanatic, tiene, un gran desocine sobre todo, porque si, Peke da una buena cárcel, Oh, Yellowstar, un gancho, se tienen como, como leones, no a por esa kill, no sé si Cyanides ha recuperado la pasiva, de momento no lo vemos, pero debería ser lo, lo normal, a ver si pega un autoataque o algo, para que podamos ver ese, ese pozo de sangre, que es la, la pasiva de Cyanides, y es tan rojo, indica que tiene pasiva, y cuidado porque hay engage, vamos a ver, porque se mete Jarvan, efectivamente el escudo de Peke, que son Reckles, y se llama el cataclismo, se tiene que salir Reckles, se lleva la kill, explota Jarvan, Reckles dominador, con 6 kills en racha, 6-0-7, si no me equivoco, la de carry, van a por ese segundo inhibidor, Fanatic lo va a tirar, de la semente B, que es la sea buenísimo, Bani sobre Nientonso, quiere tirar el ulti, una cadena de corrupción, también Jeroz se mete hacia adentro, Nientonso que cae Reckles, se lleva otra kill, puede ser otra, no, esta es para Jeroz, quieren acabar con todos locos, y en otra kill para Reckles, y es un doble kill, si consideramos la primera triple kill, para él en esta pelea, y esto es GG, Fanatic va a pasar a, la gran final de esta tarde, y bueno, con un 2-1 ajustado, pero las que han ganado, ganado, bien ganada, primera torre en Exo, fuera, van a por la segunda, Reckles que se hace un 8-0-8, y efectivamente Doverly, ya puede intentarlo, todo lo que quiera, pero, no es suficiente, ese en Exo que va a caer, y esto solo significa, que Fanatic se pone, madre mía, se pone ahí, vean, ahí está pegado en ese Zonia, se pone Fanatic, en la final, de este Intel, el Street Masters, donde se encontrarán, a los rusos, donde se encontrarán, al equipo de Gamby, Reckles, que gana, de sobra, su pelea personal, con Doverly, y ahora, todos los ojos, pegados a ese, apretón de manos, que imagino que habrá, entre Doverly, y la entrevista, pospartido, que imagino que no tendrá, desperdicio, Conte. Bueno, 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 vamos a dejar el tema, ya de momento, vamos a ver si llega, ese saludo, de momento están aquí, los jugadores de Fanatic, sabiendo que han llegado a la final, obviamente, el objetivo es ganar la final, no llegar a ella, y ahora va a venir ese saludo, me imagino que la cámara, se centrará en eso, especialmente, ahí va, efectivamente, además, mira como enfocan, cada eje, o no, o nos lo vamos a perder, no, no. Ahí está ese abrazo amistoso, entre, entre Reckles y Doverly, dejando al margen, cualquier polémica deportividad, como siempre, ante todo, pero bueno, volviendo, a lo que nos ocupa, Quentin, que es el League of Legends, el torneo pro, que será aparcado, por un momento, ya que a continuación, lo que vamos a ver, va a ser, la final, entre Copenhagen Wolves, y Ninja Sin Pijamas, donde está Mizi, del torneo amateur, entre 20 millones de comillas, eso sí, recordando, que tras ese mejor de 3, que veremos a continuación, vendrá la final, un partido, que es un auténtico clásico, en la escena europea, un partido, que, nos encanta ver, nos encanta retransmitir, te encanta a ti, me encanta a mí, y es el Fanatic, contra Gambit, el clásico, no, el clásico, es otro clásico, el clásico, si eres el Fanatic, contra SEK, pero bueno, independientemente de esto, ahora mismo, tenemos a dos españoles, en las finales, realmente, a Midi, por un lado, a Peke, por otro, así que, ahora el objetivo, es que los dos españoles, ganen, lo siento mucho, Rarum, pero para eso, Gambit tiene que perder, y dicho esto, ahora mismo, nosotros vamos a hacer, una pequeña pausa, después de la entrevista, recordamos que, después de los comentarios, me imagino, que habrá un análisis, de las partidas, de esta partida, tampoco hay mucho que decir, básicamente, porque desde el principio, el Fanatic ha conogido la iniciativa, ya con esa primera sangre, sobre Nientonso, y bueno, por empezar, tampoco parece que, a Oriana le haya salido bien, ese objeto, o ese doble, objeto de oro, que se ha hecho en medio, contra Morgana, Peke le ha ganado la partida, en medio, esa Morgana, que parecía, mucha gente, tener dudas, en cuanto a, que rendimiento puede dar Morgana, bueno, pues, esperemos que se hayan disipado, el único lunar, que ha podido tener el Fanatic, es que a Jelo, usted la han pillado, unas cuantas veces, pero bueno, si te viene, si te da el ulti siempre, pues te farmean, es verdad, a Jelo, usted la han farmeado en línea, 0-3, que iba a 3-0, que iba a Dobleleaf, pero bueno, Fanatic al final, ha conseguido la victoria, que es lo que el equipo quiere, se planta en la final, esta tarde, contra Gambit, al mejor de 3, recordamos, aunque Nero no le oponga, que va a ser a las 8, bueno, viendo que ahora mismo, son las 4-5, si no me equivoco, si, las 4-5, la final se va a adelantar seguro, no creo que empiece a las 8, recordamos que tenemos un mejor de 3 de por medio, y si encima el bot 3, ese mejor de 3, acaba a ser 2-0 para un equipo, si va a adelantar más seguro, independientemente de esto, aunque ponga también que la próxima partida, va a empezar a las 5, va a estar cerca, pero va a empezar un poquito antes, así que no aguantéis con que va a ser a las 5, porque si puede ser antes va a serlo, así que si queréis ver la partida, no os vayáis, seguir aquí con nosotros, y bueno, como decíamos, ahora va a venir ese análisis de Crepo y Joe Miller, por nuestra parte, pues esperamos que nos pongan alguna jugada, aunque en esta Inter Street Master, no ha habido ninguna repetición, lamentablemente, así que tampoco creo que las tengamos ahora mismo, después habrá entrevista de Sox, me imagino que con Reckles, probablemente, seguramente sea Reckles, y si es conjunta, me imagino que será Peke y Reckles, recordamos también que a Soaz, no le gusta demasiado hablar en inglés, sí que verá que se ha animado, y bueno, yo me imagino que será eso, básicamente porque Reckles hay que ver que ha vuelto al equipo, o se ha unido al equipo por fin, y además de eso, le preguntará, con las declaraciones de ayer, digo yo, ¿eh? Sí, por supuesto, ha sido, ha sido uno de los temas de conversación más, más candientes de esta Inter Street Masters, pero bueno, al final, como siempre, todo, todo lo que queda fuera de la grieta del invocador, queda en mera anécdota, al final del día, Fanatic gana 2-1 a un CLG, que nos ha demostrado, que puede ganarle a Fanatic, aunque le ha ganado solo una partida, pero bueno, las sensaciones que me ha dejado, el equipo, no son malas, y de todos modos, recordar, que está delante de todo un Fanatic, ¿no? Un equipo que viene de disputar los mundiales, mundiales, donde no estuvo CLG, para empezar, así que poco, poco más cabe que añadir, la victoria, era esperada, el desenlace, era el previsible, así que en ese sentido, poco, poco más que añadir, cuente. Desde luego, Fanatic se ha hecho con esa victoria, además recordabas, decías que Fanatic jugó el mundial, no solo eso, Fanatic llegó a semifinales, donde, bueno, se cruzaron en cuartos de final con Cloud9, que desde luego fue el gran dominador de esa LCS norteamericana, con ese 2 a 0 en cuartos, perdieron eso sí en semifinales con los chinos, pero lo importante es que, Fanatic ha ganado, vuelven, y de momento parece que hubo en pie, con la vuelta de Reckles, y ahora solo les queda, finiquitar y acabar ganando esa final, o perdiéndola, veremos luego, de eso a las, no sé, 7 de la tarde me imagino, si todo va normal será cuando empiece, pero bueno, ya os digo, a medida que van a hacer las partidas, podremos daros un horario más ajustado, por otra parte, vamos a esperar a la entrevista que debería llegar ahora de Sox, en cuanto al análisis que está haciendo Crepo, me imagino que estará siendo extenso, no sé si queréis comentarnos algo, os diría que nos preguntaréis por el chat, el problema es que a mí me llega una pregunta, y tres comentarios, pues no, porque está ahora mismo un poco, un poco podido, así que como no tenemos chat, recordad que si no nos podéis comentar por Twitter, arroba selects, arroba cuentinlol, arroba raroons, lo que queráis por ahí, y bueno, ahora mismo, antes de que aparezca Paul, Paul Chalonera, ahora ya Red Eye, con sus, con el social media, y esos dibujos, raroons, sí, es el momento de los dibujos, recordad que la Inter Street Master tiene, a los tres patrocinadores de BenQ, Raid Call, y Kingston, HyperX, y por otra parte por supuesto Intel, que además da el nombre a la competición, y nosotros que estamos esperando la entrevista, y no tanto esperando los dibujos, pero bueno, por lo menos habrá que darle un poquito de gracia, a ver qué nos enseña, la verdad es que ayer fue bastante divertido, a ver si hoy se repite ese concurso, concurso que por cierto ganó, no sé si te acuerdas de ese dibujo de, de Crepo, sí, ese dibujo de Crepo, con una mirada en cabrana, era, luego pensé y se me ocurrió algo bastante ingenioso, pero ahora mismo no caigo, el Crepo, parecía que le habían quitado el bocadillo, o algo así, porque estaba como, pero bueno, la verdad es que, fue el mejor dibujo de Crepo en mi opinión, de hecho empezabais a decirme, que hiciera yo también un dibujo, ni de coña, vienes a hacer un dibujo, yo dibujo fatal, así que, pues tendréis que esperar a la próxima, por otra parte, pues Crepo sigue extendiéndose, y nosotros que, ya lo decimos, si queréis comentarnos algo por Twitter, porque ahora mismo el chat de Twitch, nos va mal, sí que llega algo, pero, yo no me fiaría de que llega todo lo que ponéis, para nada, así que, vamos a ver si nos habéis comentado algo de momento, a ver, me estáis preguntando, ¿cuáles fueron las declaraciones de Dobleleaf?, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero si hay alguien que acaba de llegar, y no lo sabe, Dobleleaf, ayer en una entrevista que le hacía, si no me equivoco, Carmack, sí, Carmack fue, Carmack, recordamos que es el director de Asim 3, de Steam Master, lo que le preguntó fue que, básicamente, qué opinaba de Reckles, y él decía que Reckles era un jugador muy bueno, o un jugador bueno, que no iba a negarlo, pero que estaba overrate, estaba sobrevalorado, y más allá de eso, que él estaba seguro de que, les iban a, a estompear, estomp, por si alguien no lo sabe, es aplastar, es el significado literal de aplastar en inglés, que les iban a aplastar en línea, que no tenía ninguna duda sobre eso, y hoy yo creo que, por supuesto, la cámara se quedaba ahí, se daban el abrazo, tal y cual, pero las declaraciones de Doverly ayer, quizá desafortunadas, puede pensar, que no es todo lo bueno que se dice, pero de hecho, hay que decir, que le van a estompear, y que está muy seguro, bueno, ya lo hemos visto, en una partida se ha hecho un 8-0-8, y en la otra, si no me equivoco, 6-1-6, o algo así, así que, y en la partida que Fnatic ha perdido, ha terminado 1-0, exacto, y la que ha perdido 1-0, así que, pues eso, Sox, efectivamente, con Reckles, a ver que nos comentan, bueno, le pregunta a Reckles, que parece que te hemos visto, muy nervioso hoy, normalmente no tenemos así nervioso, ¿qué pasaba? Bueno, dice que esta vez, el jugar con Fnatic, era diferente, respecto a la última vez, y que, últimamente era, básicamente, un jugador en solo Q, y que, simplemente si él iba a fallar ahora, la comunidad iba a decir que había fallado, y que, bueno, y bueno, que dice que estaba, un sentimiento que estaba nervioso, pero que en realidad le ha ayudado, así que, así que realmente él piensa que es bueno y malo, por ambos lados, ¿cuánto de eso siendo nervioso, crees que fue infligado en ti mismo, debido a la toda la social media, la cosa que se va a hacer? Bueno, estás preguntando sobre cómo piensa eso, ¿no?, de que pueda ser bueno para él, o malo, y bueno, Reckles parafrasea a Doble League, dice que, hombre, que el hecho de que alguien se considere tan bueno, como puede ser, como Doble League, puede ser bueno, pero que, pero que, pero que, bueno, que la comunidad tiene que valorar también, el ser respetuoso con uno mismo, y que él lo va a seguir haciendo así. Bueno, la segunda partida, dice que, ¿qué fue mal, la decisión de picks y bans, o simplemente fueron cosas dentro de la partida? Bueno, para empezar, dice que los picks con los que han cogido, no estaban practicándolos demasiado, para empezar, el real, lo estaban jugando de una manera algo diferente, y que, por ejemplo, tampoco tenían un hard engage, ¿no?, y eso sí que verá, lo comentáis alguno por el chat, no tenían un engage en esa partida, y que, bueno, que además de eso, han tomado decisiones muy malas, han perdido muchos dragones, muchas torretas, y dice que, de haber jugado esa partida, o de jugar esa partida otra vez, y tomar buenas decisiones, la podrían ganar. Bueno, estamos hablando de que hemos visto, mucho Lucian, mucha Jinx, ¿vas a cogerlos, o no te gusta? Dice que, él personalmente ha jugado los dos, por lo menos últimamente, y que, por supuesto, ellos quieren ganar, pero que con el equipo, lo que más ha jugado ha sido Ash, y algo con CC, y que básicamente, va mucho mejor para el equipo, porque Peke y Swaz, son buenos, hagan lo que hagan, y de que, con Ash, por ejemplo, o hago con CC, es bueno para el equipo, porque él puede pelear, o sea, él puede iniciar, puede hacer CC, y ellos pueden rematar el trabajo. Bueno, has vencido a Doblelift, y a Afromu, y tenemos a Genja, y a Edward, esperando, has vencido a Doblelift, y a Afromu, ahora vas a tener a Genja, y a Edward por delante, y que me imagino, que vas a estar muy nervioso otra vez. Y bueno, personalmente, me siento mucho mejor, y que la presión, se ha visto reducida, y que jugar contra Genja y Edward, es going to be, a bit different, because they play, like very more aggressive, y que jugar contra Genja y Edward, es muy diferente, porque ellos juegan más agresivo, y que bueno, y que bueno, que la única vez que han ido, realmente, bueno, realmente profundo, se ha conseguido esa doble kill con Asha, en la primera partida. Y que bueno, no sé si ha dicho exactamente, que es una mejor AD carry en Europa, pero que Genja, por lo menos, es uno de los mejores, así que será difícil. Y bueno, y ese momento, que te has salido, es corta uno, que te coge Leona, y aparece Cianid para ayudarte. No sé, y dice que yo estaba muy fed, ahora mismo, en ese momento, y que ellos estaban, muy por detrás, y que bueno, que cuando haces una de esas jugadas, luego te sientes bien. Bueno, la socle de esa suerte, para la final, y nosotros vamos con Paul, otra vez. A ver que nos enseña Redai, esta vez. Bueno, muy políticamente correcto, el amigo de Reckles. No, desde luego, ha sido, ha sido bastante, sobre todo, me ha gustado, que hacía mucho hincapié en la comunidad, ¿no? En el sentido, de que estaba siempre, diciendo que a la comunidad, eso no le gusta, a la comunidad, eso no le parece bien. Muy respetuoso, con los fans, ¿no? Me sorprende, me sorprende básicamente, porque no habíamos escuchado nunca, hablar de Reckles en una entrevista, ¿sí? Y sí que él, él quiere ya, estar más pendiente de, supongo que de hacer su trabajo, y dejarse de polémica, como todo el hijo. Por otra parte, nos preguntáis por Twitter, ahora que, que Redai nos va a mandar al descanso, nos preguntáis que si Crepo juega ya, o solo comenta, en principio juega, también, que qué pasa con Pustu, Pustu se encuentra sin equipo, y, y bueno, nos dice también Mari Carmen, la madre de Peke, que lo que dice Doble Leaf es de broma, él sabe que Fnatic es mejor que ellos, y que Reckles es el mejor. Bueno, pues, opiniones para todos los gustos, raro. Así es, así es. Y dicho esto, sería perfecto para entrar en la pausa, seguirá la cámara con Redai, y efectivamente, entramos en la pausa, volvemos en unos minutos, con el siguiente mejor de tres, entre Ninjas sin pijamas, y Copenhagen Wolves, así que no vayáis a ir con nosotros, volvemos en unos minutos. Hasta ahora.